¡Suscríbete al canal! La refacción escolar es una protesta que en estos momentos se encuentra ubicada, como repetimos, a un costado del Ministerio de Educación para que usted lo tome en cuenta. En nueva ocasión se da a conocer la precaria situación que se atraviesa el sistema de educación nacional con diferentes problemas, carencia de docentes, problemas en la infraestructura, más con estas lluvias que varias escuelas se han dañado. Y pues ahora ellos están pidiendo refacción y útiles escolares. Lo básico, están pidiendo prácticamente lo que le compete al Estado guatemalteco, proporcionarles a sus hijos en las escuelas públicas. Vamos a verificar más adelante de qué escuela se trata, de dónde proviene esta manifestación. Vea usted, ellos están acompañados de sus hijos para dar a conocer el descontento, las falencias que hay en diferentes escuelas. Recordemos que en Guatemala y en cualquier parte del mundo el desarrollo se encuentra en los centros educativos, ellos son el futuro de nuestro país. Y hay que mencionar también que se encuentran en la zona 10 capitalina, no están afectando la circulación, ellos están colocados sobre la acera, esperando que las autoridades del Ministerio de Educación salgan a atender sus demandas para ellos poder exponer lo que está sucediendo y por supuesto dar una pronta solución a este problema. Lamentable situación, estos niños deberían estar estudiando en sus centros educativos, sin embargo están luchando por sus derechos ante el Estado guatemalteco. Pero si usted se da cuenta, son situaciones de protestas, de manifestaciones que se han dado de los dos lados de la moneda, tanto de maestros que están exigiendo el cumplimiento del pacto colectivo, pero ellos lo hacen de una forma más drástica, bloqueando aduanas, bloqueando fronteras y carreteras. Y por otro lado, padres de familia que no es primera vez que también protestan, incluso también estos niños, bastante pequeños según lo que vemos, pero lo hacen sin afectar a los demás automovilistas, sin afectar a los demás guatemaltecos, lo están haciendo en la acera, a un costado del Ministerio de Educación, sin afectar la movilidad vehicular, así que son protestas que se llevan a cabo siempre en el mismo tema de la educación nacional, pero de forma diferente. 10 de la mañana, 50 minutos, información de último momento. ¡Quién queremos la pasión! ¡Quién queremos la pasión! ¡Quién queremos la pasión! ¡Quién queremos la pasión!